No puede ser que esa mujer es duela, no puede ser una mujer malvada. En su mirar con una voz singular es la que esa mujer es una desaventurada. No puede ser que esa mujer es duela, no puede ser una mujer estrella, no puede ser una mujer estrella. Me prendo las horas de mi vida, no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. No puede ser que esa mujer es duela, no puede ser una mujer estrella. Temblando en sus ojos los lágrimas vi y a mí me ilusiona. Que tiemblen por mí, que tiemblen por mí. Viva voz de mi ilusión, ser piedosa con mi amor. ¿Por qué no sé fingir? ¿Por qué no sé callar? ¿Por qué no sé vivir? Que tiemblen por mí. ¡Viva voz de mi ilusión! Gracias.